¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos en presencia de una situación más delicada, la derecha ha aprendido mucho, se confirma eso que la derecha tiene un ritmo de aprendizaje más rápido que el nuestro, de la izquierda. Esto me acuerdo lo dijo Fidel en Chile en el año 1971 cuando hizo la famosa visita y hizo la advertencia a la militancia de izquierda, yo vivía en ese momento, estaba exiliado en Chile y me acuerdo lo que nos impresionó, dice, sepan de que la derecha aprende más rápido que nosotros. Y yo creo que acá esa derecha aprendió, tiene un gran director de orquesta, no grande por sus cosas personales, pero muy poderoso en Washington, una derecha que está muy articulada en América Latina con Estados Unidos. La derecha a nivel mundial se ha articulado, tuve estas fundaciones, la de Aznar y Vargas Llosa y Steve Bannon y todo, muchísimo dinero, muchos medios de comunicación. Entonces, estos gobiernos que se han relanzado ahora, ¿no es cierto?, desde el triunfo de López Obrador en México, por eso marcó el inicio de la segunda etapa, de este segundo turno, están avanzando en la medida en que pueden, con grandes dificultades, pero bueno, han logrado cosas muy importantes. Y la incorporación de México a este ciclo, y el de Colombia, porque Colombia a veces nosotros pensamos, Colombia no tuvo nada parecido a lo que fue la Reforma en México o la Revolución Mexicana. O sea, en Colombia hay más de dos siglos y tanto sin un solo gobierno con características como esta que les dije, de la Reforma. No tuvo un Benito Juárez, por ejemplo, no tuvo un Zapata, no tuvo un Obregón, no tuvo nada de lo que produjo la Revolución Mexicana. O sea, que lo de la incorporación de Colombia es realmente conmovedor. A mí realmente me emocionó profundamente ver que ganaba Petro en condiciones muy difíciles, ¿no? Así que estamos en ese punto y dando la pelea en un orden mundial que se está derrumbando, que es el otro dato, que no es un dato menor, ¿verdad? O sea, el viejo orden ya prácticamente está en sus estertores, queda el gran dominio militar de los Estados Unidos, pero como dicen los propios expertos norteamericanos, tenemos las mejores armas del mundo, tenemos el presupuesto militar más grande del mundo y no podemos ganar ninguna guerra. Este es el título, es el título de varios trabajos académicos de ellos. No crean que es una invención mía acá ahora. We can not win wars. Why? Dicen, ¿por qué no podemos ganar guerra? ¿Por qué lo único que pudimos hacer en Afganistán es gastar una millonada, multimillones, y 20 años después nos vamos con las manos vacías, dejamos las armas ahí? O sea que eso está cambiando mucho, ese orden mundial, Estados Unidos está de alguna manera viendo cómo se lesiona su poderío enorme que tuvo durante muchas décadas, ya no tiene ese poderío. Las sanciones, por ejemplo, en contra de Rusia rebotan en contra de Estados Unidos y de Europa. Tú sabes que hoy Rusia ya es la quinta economía del mundo, pasó de la sexta a la quinta, después de las sanciones y la guerra. Entonces, y bueno, y China con la potencia, esa fenomenal que tiene, que ha marcado, y la India, ¿verdad?, que es un país del cual se habla muy poco, muy, muy poco entre nosotros en América Latina. No es ignorancia, es que simplemente ni nos damos cuenta la gravitación que tiene y que va a tener cada vez más ese país. Hoy en día, entre China e India y sumas algunos otros pocos países más, y ya el poderío de Europa y Estados Unidos mismo ha venido cayéndose muy significativamente. Entonces, estos gobiernos tienen ahora más oportunidades, ¿verdad? Porque es un orden multipolar, que no es que va a nacer, ya nació, ya nació, ya está aquí y está mordiendo, está preocupando al dólar. ¿Verdad? Imagínate que, por ejemplo, los países del BRICS inventaron algo que es fatal para Estados Unidos y para el dólar, que es el R5, que no lo han explicado muy bien, pero el R5, le pusieron ese nombre, porque la moneda de los cinco países fundadores del BRICS comienza con R. El Rimbimbi chino, el rublo ruso, el real brasileño, el Rande sudafricano, y me queda uno, ¿cuál es? ¿Y de la India? La rupia, la rupia de la India, el R5, que quiere decir, entre nosotros vamos a conversar con nuestras monedas. Y ahora le agregan, a partir del primero de enero, Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Argentina, Egipto y Etiopía. Con lo cual, digamos, todos esos países saliéndose del dólar, más los que ya se habían salido antes, porque, por ejemplo, el comercio entre Japón y Rusia, básicamente de gas y petróleo, se hace con intercambio de monedas locales. Esto habla de Estados Unidos, que está viendo que su símbolo, el dólar, está realmente en una caída muy fuerte. ¿Pero el próximo presidente de Argentina va a dolarizar la economía? Ah, eso. Pretende, pero este es un delirante. Mira, ese solamente puede entenderse por el hecho de que, justamente, este segundo turno, en el caso argentino, ha sido inmoderadamente moderado. ¿Verdad? Inmoderadamente moderado. Excesivamente moderado. Excesivamente moderado. Desmesuradamente moderado. ¿Esta moderación en qué consiste? Y en el hecho que, por ejemplo, se habla en la Argentina, mira, cuando tú hablas de la Argentina, la palabra que más sale en los medios es inflación. Bueno, la palabra inflación es un engaño, porque lo que hay es realmente aumento sostenido de precios. Y ese aumento sostenido de precios no lo decide el Altísimo, el Espíritu Santo, no deciden los 25 grandes formadores de precios que tiene la economía argentina, a los cuales, sí, claro, digo, incluso en México, cuando tú ves, digamos, no todos forman los precios en México, hay un conglomerado, ¿verdad? Bueno, en la Argentina se ha identificado 25, a los cuales el gobierno le ha tocado con un guante de seda. A ver si pueden pagar impuestos, háganos por un favorcito, porque realmente necesitamos, y allá son realmente muy salvajes, brutales. Dijeron, no pagamos, se resistieron. Hubo que sacar una ley especial. Demoraron la ley un año en el Congreso, porque te compran a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los periodistas, digamos, entonces el clima de opinión. Y Alberto Fernández es un presidente que prefiere conversar a gobernar. ¿Te das cuenta? Si tú le dices, ven todos los días a Chamuco a conversar, en lugar de gobernar, viene encantado la vida, lo tiene acá. Espérate, estás tocando un tema que es de fondo, porque yo estoy convencido de que lo que hizo la primera oleada progresista en América Latina y lo que hizo la segunda oleada progresista en América Latina es recuperar al Estado como la primera barrera, como el primer frente de defensa de los pueblos, es regresarle al Estado su razón primera, ¿no? Tú dejas eso y pues obviamente el mercado sigue avasallándote, ¿no? Claro, pero lo que vemos en el libro este que va a aparecer en México ya en estos días, y que yo no acabo de aparecer, es que no todos los gobiernos progresistas han tenido esa fuerza y esa vocación. A ver, Chávez lo hizo, por ejemplo, en su momento, ¿verdad? Evo lo hizo. Recuperar al Estado. Con fuertes inversiones estatales, con una expansión. El gobierno argentino lo hizo de una manera mucho más quedita, más cuidadosa. En Brasil se hizo, pero muy poco, en relación a lo que podía hacer. Al hacerlo muy poco, ese Estado quedó casi inerme ante la ofensiva de las grandes corporaciones multinacionales, que son de un poderío fenomenal. Por ejemplo, apropiándose de una empresa emblemática de Brasil como Embraer, la empresa brasileña de construcción de aeronaves, ¿verdad? Que era orgullo de ese país. Hoy en día de la Boeing y a la compañía petrolera Petrobras, digamos, la fragmentaron. Hicieron un poco el modelo acá, pero mucho más, lo que se hizo con Pemex, pero mucho más a fondo. Allá en Brasil, ¿te das cuenta? El Estado ahí no tuvo la consistencia como para hacer una defensa muy fuerte. Se focalizó en algunas cosas. Creyeron que combatiendo a la pobreza extrema era suficiente. Y eso hay que aplaudirlo. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Había que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y esas otras cosas se fueron demorando, no se hicieron. Y entonces, bueno, estos gobiernos quedan así un poco con un saldo que te digo, en términos globales, cuando yo lo digo, me da mucha pena. Pena en el sentido tristeza, ¿no es cierto? No vergüenza, tristeza. Porque cuando tú haces un balance, por lo menos en Sudamérica, de los gobiernos post-dictatoriales que hemos tenido nosotros, resulta que al cabo de 30 o 40 años de gobiernos post-dictatoriales, las sociedades son más desiguales e injustas que antes. Entonces, esto a mí me produce, ¿te das cuenta? Una mezcla de furor, una violencia que trato de canalizar, digamos, de la manera de ponerme a escribir y a tiktokear como loco, porque me dan ganas, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por eso me resisto a decir las democracias a que yo digo, regímenes post-dictatoriales, es más ajustado. Más preciso. Saben que también es injusto el corte comercial que vamos a tener que hacer, es una pausa, no se vaya. La dictadura de los cortes de estación. Así que no se vaya, regresamos. Querido electorado, hablando de la representación de las mujeres, es una buena. Este año, el Premio Nobel de Economía lo ha ganado la doctora Claudia Golding, estadounidense, por su investigación sobre la brecha salarial de género, o sea, Premio Nobel Feminista. Y sí que es una buena noticia, pues la académica ha dedicado décadas de investigación a la actividad económica de las mujeres de varios siglos, así como la percepción social sobre dicha actividad, que de igual manera ha presentado cambios a lo largo del tiempo. En su investigación, Golding profundiza en los avances y retrocesos del ingreso de las mujeres dependiendo del momento histórico y el papel relevante de la maternidad para las mujeres que estudian una carrera en relación con la brecha salarial. La Premio Nobel destaca que el invento de la píldora anticonceptiva permitió a las mujeres del siglo XX planear sus carreras y decidir cuándo ser madres. Sin embargo, con todo y el revolucionario avance e impacto de la píldora, la brecha salarial no desapareció. La profesora Claudia Golding clarifica cómo la jerarquización del patriarcado es vigente al considerar menos valioso el trabajo de las mujeres, por ejemplo, o cuando la mujer gana menos que el hombre por el mismo trabajo, o cuando debe combatir el llamado techo de cristal. Su libro más reciente, Carrera y familia, el largo viaje de un siglo de las mujeres hacia la equidad, aborda precisamente la inequidad social que emana de nacer mujer u hombre, con las dificultades que enfrenta una profesionista en la casa y en el trabajo cuando decide ser madre. Este premio es altamente significativo, pues el feminismo está impulsando el tema del trabajo no remunerado, el de crianza y cuidado, que es parte de esta brecha. Y tenemos que hablar de las otras, como la alimentaria o la educativa, que están normalizadas en nuestras patriarcales sociedades. Hay que darle un Nobel al Nobel por cerrar la brecha del Nobel. Y enhorabuena a la doctora Golding por el premio y su trabajo de vida dedicado a revelar las razones de la inequidad laboral entre sexos y que este tenga un impacto positivo en la vida de las mujeres. Chaito. Y seguimos aquí en el laberno, ni más ni menos que con Atilio Borón. Atilio, una pregunta. ¿Qué papel jugaron los fondos buitre en la presión que ha recibido el actual gobierno argentino? Un papel muy fuerte, ¿verdad? Porque la Argentina no solamente carga con esa deuda externa brutal que nos dejó Macri. Porque es de Macri, la deuda es de Macri. A ver, Trump quería que Macri ganara. Sí, claro. Pegaron una platicada por teléfono y Macri dijo, bueno, pero no tengo, bueno, ahí van 56 mil millones de dólares. Sí. Claro, claro, mira, de los cuales por suerte cuando Alberto llegó paró el desembolso, quedaron 44 mil, pero iban a darnos 56 mil, el mayor préstamo en toda la historia del fondo. Equivale, para que tengan una idea, equivale a todas las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos en un año. Es muchísimo. Que acá vienen, ¿no es cierto?, para México y de la Argentina van a tener que salir. O sea, nos ha dejado Macri un desastre gigantesco. ¿Y los fondos buitres qué hacen? Son asociaciones ilícitas, son bandas de delincuentes de cuello blanco. ¿Qué haces? Tú, por ejemplo, estatizas una empresa, ¿verdad? Y haces un acuerdo con los accionistas y cuando tienes la mayoría de los accionistas que están de acuerdo en el monto, en general llegan a ser 92, 95, 98%, se les paga a esos accionistas, como hizo la Argentina, por ejemplo, con la petrolera, pero te quedan 3 o 4%, ¿verdad?, que no aceptaron ese monto, querían mucho más. ¿Qué hacen? Le venden esas acciones a estos delincuentes de los fondos buitres, lo aguantan, son empresas gigantescas que tienen presupuestos que en muchos casos superiores a los del presupuesto de varias naciones, te lo aguantan 4 o 5 años y de repente te tocan la puerta, ¿no? Así, este comienzo ya hace un rato, para venir acá a visitarlos y te dicen, queremos cobrar por el 100%, no por lo que usted le pagó a los otros 95, 97%, y te someten a la justicia de los Estados Unidos. Y en donde los jueces allá, que son tan corruptos como los nuestros, ¿verdad?, que reciben por debajo de la mesa sus preventas, porque no nos hagamos la ilusión de que haya la justicia, digo, la justicia es como la que tenemos, por lo menos en la Argentina, o sea, la que tenemos en Chile y en Brasil, son los países que más hablo, ¿no es cierto? Bueno, fallan y le dan a los fondos buitres la razón, y ahora nos metieron una deuda adicional de 16 mil millones de dólares, así, pero de un aguabá, que no hay que pagarla. Entonces, yo creo que el próximo gobierno, que espero que no sea el del fascista este, creo que no lo va a ser, bueno, producto de la presión desde abajo, ¿verdad?, va a patear el tablero ese de la deuda, inclusive renegociar todo lo del fondo y lo de los buitres, etc., a los buitres hay que simplemente decirle al señor Chao a otra cosa, y eso va a producir, ¿verdad?, una reorientación muy fuerte del comercio internacional. No porque sea Argentina, sino por el volumen de los que nos metió el fondo, que es una cosa absolutamente que no tiene, además lo hizo el fondo sin respetar ninguna de las reglas que el fondo tiene para otorgar un préstamo así, ¿verdad? Entonces, me parece que esto va a originar una radicalización en el marco de este nuevo orden internacional emergente, que te abre ahora sí posibilidades mayores que las que teníamos antes. Oye, Tilio, y ahora, con el panorama que se ve, ¿hay alguna otra figura que esté emergiendo que le haga, que haya tiro contra este monstruo Javier Mileyes? Mira, tenemos una izquierda muy minoritaria, básicamente trotskista, ¿no es cierto?, a mi manera de ver que tiene algunos problemas muy serios para entender el fenómeno del imperialismo, lo cual la lleva a criticar tanto a Maduro, ¿no es cierto?, y a Díaz-Canel, como a criticar a un gobierno de extrema derecha. O sea, ahí se habla de una distorsión total del... y además sin propuestas concretas, porque en un contexto como este, cuando tú tienes 42% de pobreza y 55% de pobreza infantil, una izquierda resensata tendría que capitalizar eso. Y no lo capitaliza porque tiene fórmulas retóricas, ¿verdad? Estamos de acuerdo que es bueno un gobierno de los trabajadores, pero tú no puedes seriamente decir que vas a enfrentar al tema este de la inflación simplemente con un gobierno de trabajadores. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué van a hacer los trabajadores? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales tú vas a...? Entonces, esa izquierda no ha capitalizado. Luego tenés tres candidatos de derecha, ¿verdad? Podemos hacer un símil que sería el siguiente. Suponte que yo estoy en mi casa y golpean la puerta y entran tres bandidos, ¿verdad? Uno de los bandidos es mi ley. Y dice, a ver tú, hijo de tal, por cual, tú eres un canalla y mereces la muerte. Y ya está apuntándome, ¿no? Con una escopeta para desparramarme de la mente. Y la señora Burry dice, no, 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 un momentito. Este cabrón es tan malo, tan sinvergüenza, que no merece una muerte así. Tiene que sufrir. Déjame que yo le voy dando... Claro, yo le voy dando de a poco para que se le vayan pudriendo los intestinos, el estómago y mueran. Dos semanas lo tenemos muertito, ¿verdad? Y aparece Massa, ¿no es cierto?, el tercer bandido. Y dice, oye, déjalo, esto ni vale la pena, vamos a pensar otra cosa nosotros. Y por ahí, dale algo para que ya no joda más, en el fondo. Eso es lo que se le da. Esta es la diferencia. ¿A quién vas a votar tú? Pues sí. ¿Quién te queda? Te queda Massa ahí. No porque él sea el Che Guevara o Fidel. Es porque el que no viene a matarte, ¿te das cuenta? Pero aquí el tema de fondo es que en esta segunda oleada progresista en América Latina hay un actor nuevo, que es el nuevo fascismo. El nuevo fascismo, sí, claro. Yo te diría que es en América Latina y en Europa. No nos olvidemos nuestra vieja tradición colonial. Si los europeos lo hacen, debe ser bueno. Hay un problema muy serio, ¿no es cierto? Realmente el impacto internacional ha sido muy grande. Las falencias de los gobiernos progresistas han contribuido a alimentar estos monstruos. A ver, cuando tú eres una persona que no tienes trabajo, estás precarizado, no tienes vivienda, estás en un tuburio, etcétera, y los tres candidatos que más o menos tienen chance de ganar, básicamente te dicen que vamos a tratar de mejorar, etcétera. Y aparece un energúmeno gritando, no, son todos unos hijos de tal por cual, y voy a venir con una motosierra y voy a detonar el Banco Central y voy a hacer otro porque el sistema y la casta es una porquería, son todos cómplices. Y tú no tienes educación política, que es algo que ningún gobierno progresista ha hecho. No sé cómo es el caso de México porque no lo he estudiado. Pero los gobiernos, digamos allá en Argentina, Brasil, en Uruguay y en Chile, en materia de educación política, cero, no la tomaron, no la consideraron. Entonces ese señor o esa señora que están desesperados, que no tienen nada, que no tienen horizonte, este les parece que es el antisistema, cuando en realidad mi ley representa el capitalismo en su forma más primitiva y brutal. Es el núcleo más duro. El núcleo más duro, más salvaje, el tipo que te dice, bueno, si eres pobre, oye, viejo, vende un órgano, tiene dos pulmones, vende uno, tiene dos riñones, vende uno. Lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí. Y además ha hecho una reivindicación de la dictadura militar, ha negado el genocidio. No, no, el hombre es lo peor, pero bueno, pero es el que aparece ahí como el... Pero eso lo explica, o sea, el hartado o la desesperación por las opciones fallidas, ¿explica algo así? Y en buena medida, ¿no es cierto? Y bueno, además el tono, digamos, tan moderado, excesivamente moderado de los otros, ¿verdad? Es un payaso, pues. Sí, pero bueno, oye, te cuento una anécdota, es un pedazo real de la historia de Alemania. Cuando Hitler es desmovilizado como cabo, ¿verdad? Y quería ganarse la vida pintando. Sí. No monos, como haces tú, también, pero dibujo, acuarelas. Claro, sí. No eran buenas, pero el tipo iba a venderlas por las noches en las tabernas de Múnich, ¿no es cierto? No vendía mucho, entonces hacía apuestas con los parroquianos, ya todos recontra borrachos, ¿no es cierto? Ahí, diciéndole a ver quién le acertaba un escupitajo en la cara a una distancia de un metro, un metro y medio. Y acá se paraba el bueno de don Adolfo, con sus cuadritos, venían los borrachos, le apuntaban, y si no le daban, tenían que darle un marco de aquello que no valía nada, ¿no es cierto? Pero entre uno y otro empezaba discurso con los judíos y los comunistas y los homosexuales y los gitanos y estos hundiendo la nación alemana, ¡jajaja! Imagínate una escena peor que Plaza Garibaldi en los momentos más tétricos, peor todavía, peor todavía. Yo he estado en una de esas cosas en Múnich, te digo que le empatan a la Garibaldi, no, 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 los hermanos cuando le emborrachan. Y nadie lo tomó en serio, es payaso, ridículo. Pero, viejo, hay una dinámica social subterránea que de repente transforma a un payaso en la esperanza de la nación alemana, votado mayoritariamente. Por eso yo cuando me dicen, no, este es un payaso, sí, sí. Mira, el otro payaso Zelensky, un payaso corrupto, además denunciado por la prensa europea. Yo tengo ahí una editorial que decía, bienvenido, desde El Guardian, el diario inglés, si va a Ucrania, bienvenido al país más corrupto de Europa. Y terminan la foto de Zelensky. Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora en YouTube, platicando con Atilio Borón sobre este segundo turno de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Decías hace un momento que en varios países de Latinoamérica no se ha dado una cultura política, lo que en México hemos llamado la conciencia, ¿no? La revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias, ahí no se ha dado. Y yo te he escuchado decir que en Argentina el gobierno ha tenido total incapacidad para explicar las cosas. Y ese ha sido un problema. Yo cuando te escuché, pensé un poco en México, en donde el presidente todas las mañanas sale y explica un montón de cosas. Y ustedes, allá en Argentina, no ha podido suceder eso. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, para tomar los ejemplos más cercanos, hay una cosa parecida a las mañaneras. Para nada. O a los presidentes, como hacía Chávez. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y tú, por ejemplo, esos gobiernos progresistas realmente sacaron a mucha gente de la pobreza. Y esto, vuelvo a repetir, es un logro que no puede subestimarse. Pero cuando tú ves que una parte importante de esos que sacaste de la pobreza, por ejemplo, el caso de Brasil, son el grupo fundamental sobre el cual se apoya a Bolsonaro, y que apoyan a Bolsonaro y que militan a favor de Bolsonaro, ahí habla de que hay un problema que fue denunciado, más que denunciado, fue analizado y fue transmitido como preocupación por Frey Beto al presidente Lula. Ustedes recuerdan que cuando Lula comienza su mandato, crea el programa Hambre Cero. Y lo pone a Beto, ¿verdad? Como el director de ese programa. Al cabo de un año, Beto le dice a Lula, oiga, presidente, estamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Es que no basta solo con darle arroz, frijoles, pollo a la gente, ¿no es cierto? Necesitamos darle educación. Eso concientización, tú decías, un poco hablando por lo de Paulo Freire, ¿no es cierto? Es decir, explicarle, hacerle entender por qué tú estás pobre, por qué naciste en un hogar con estas carencias. Explícale un poco que eres una víctima de la lógica del capitalismo que concentra riqueza y desparrama pobreza. Bueno, y entonces Beto le pidió a Lula, no un aumento presupuestario, pero una redistribución para designar una parte importante dedicada a tener educadores, trabajadores sociales, trabajando justamente, explicándole a la gente lo que nadie les explicaba. Y Lula, por una razón que no se sabe muy bien, en parte porque el ministro de Hacienda, que era muy neoliberal, creía que esto era un gasto innecesario, etcétera, lo cierto es que no lo hizo. El resultado lo recogiste pocos años más tarde, cuando estos sectores, ¿verdad? De repente, dejan de sentir lealtad para con el gobierno de Lula y apoyan a Bolsonaro. Y lo mismo le pasó a Evo en Bolivia. Claro. Lo mismo le pasó a Evo en Bolivia. Este es un tema que Álvaro García Linera, que es un gran estudioso, lo ha examinado muy bien. ¿Por qué? Porque el pobre que había en Bolivia hasta el año 2001, 2002, la guerra del gas, la guerra del agua, después de 14 años de gobierno de Evo Morales, ya no es el mismo pobre, salvo la concepción metafísica que tienen algunos sectores de la izquierda, que tienen una imagen, viste, ontológica, no metafísica. El pobre, no, no, el pobre va evolucionando y de repente tiene nuevos intereses, nuevas aspiraciones, nuevas necesidades, que si tú no vas acompañando este proceso con una educación, ¿verdad?, que de alguna manera le haga ver cuál es la realidad, las amenazas que se erigen en contra de este programa que ellos ahora valorean muy bien, bueno, está perdido. Yo tengo... Sí. A ver, una cosa muy complicada, porque Dilma Rousseff contaba que hicieron una encuesta a toda esta gente que había salido de la pobreza. Sí. Y entonces, ¿por qué saliste de la pobreza? En primer lugar, por Dios. Por Dios, sí, señor. En segundo lugar, por mi esfuerzo personal. En tercer lugar, la familia. Y en cuarto, quinto lugar, aparecían los programas del Estado, que era lo que realmente había sacado a la gente de la pobreza. Bueno, pues eso te habla de que justamente ahí hubo algo que falló, porque no explicaron, porque en esa encuesta hubo varias, y todas más o menos. La única variante es si segundo soy yo o mi familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero primero, claramente, Dios. Sí, claro. ¿No es cierto? Estamos mejor gracias a Dios. Entonces, claro, ahí ha habido una falla muy fuerte. El programa tenía que haber sido explicado. Aquí hay un problema... Es que Dios es de izquierda. Aquí hay un problema que es delicado, que tiene que ver con el hecho de que, en realidad, el fascismo siempre aparece cuando fracasan las izquierdas. Ese es el tema de fondo, ¿no? Es el tema. Y creo que uno podría decir, yo, a ver, siendo un poco más benevolente con estos gobiernos, que son gobiernos muy asediados también. Sí, claro, hombre. Yo quiero decir eso. Basta, basta, mirar a Petro, pobre, mismo a Andrés Manuel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la amenaza permanente del otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Los gobiernos de Cristina Fernández, Lula, ¿verdad? Amenazados también. Bien, el tema es que a veces resulta muy, muy difícil poder avanzar con fuerza. Muy difícil. Porque estamos en el continente preferido, o mejor dicho, el continente que Estados Unidos hoy considera a 200 años la doctrina moral como subcontinente. Incluso han cambiado hasta el léxico, por ejemplo. Ahora, fíjate que es interesante el léxico, ya no lo ponen el Departamento de Estado ni los académicos, ¿verdad? Esto se llamaba antes el hemisferio occidental. Y despectivamente era el patio trasero. Pero ahora la jefa del Comando Sur, que tiene jurisdicción en toda América Latina, menos México. Atentos mexicanos. México depende del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así es. No depende del Comando Sur. Lo cual habla de la excepcionalidad de México para los Estados Unidos y para nosotros, digamos, como América Latina. Esa señora, Richardson, ha venido a visitarnos frecuentemente por Sudamérica, diciendo que nosotros hemos vivido armoniosamente durante dos siglos en este vecindario. Ahora somos un vecindario. Y en este vecindario tenemos muchas riquezas. Ya habla en términos primera persona plural, ya no es que Bolivia tiene litio, Chile el cobre, Venezuela. No, no, el petróleo. Tenemos muchas riquezas y tenemos que evitar que vengan intrusos de fuera del vecindario, coma, China, Rusia, Irán, cierre de la coma, que se vengan a apoderar de lo que es nuestro. ¿Nuestro? Así. Our riches. Nuestra riqueza. O sea, oye, el que no es antiimperialista, tengo ganas de decir una mala palabra, pero no puedo, es un programa de televisión. Sí puede. El que no es antiimperialista es un pendejo, porque te están diciendo que vienen a robarle lo que tenga México, lo que tenga Venezuela, lo que tenga Argentina. Lo viene a decir la jefa del Comando Sur General. ¿Y que no tienen ellos? Que no tienen ellos, que necesitan ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, el antiimperialismo para nosotros es una necesidad de supervivencia biológica, porque ya vienen a 200 años y en un mundo que se les pone cada vez más complicado, porque de eso no sé si podemos hablar un rato, digo, o sea, China e India, no solamente China, China e India están mucho más a la cabeza de inteligencia artificial que Estados Unidos hoy. O sea, no es solo China, la India también. Bien, la India te pone un satélite artificial en el famoso lado oscuro de la luna, al cual ningún satélite americano, ruso o chino había llegado. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese escenario tan preocupante, los tipos se aferran a este continente como un clavo ardiente, es lo que les queda. Y entonces, esos gobiernos, por eso yo a veces digo, sí, hay que criticarlos, hay que empujarlos, pero no tanto como para hacerlos caer. Pero eso es un poco, hay que hacer una sintonía fina, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Porque sí, ¿no? Tú decías al principio que la derecha aprende más rápido. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que aprendan más rápido? Muy disciplinada. ¿O la izquierda aprende más lentamente? Ellos aprenden rápido. Mira, ellos tienen un inmenso aparato cultural a su servicio. Sí, enormes. ¿Cuántas universidades? ¿Cuántas grandes universidades tienen en todo el mundo? ¿Verdad? ¿Tienen cuántas ONGs riquísimas tienen en todo el mundo? ¿Cuántos tanques de pensamiento? Toma el caso de la Corporación Rand, que es tan importante porque fue la que ideó el plan de la guerra en Ucrania. La Corporación Rand que plantea, ¿no es cierto?, intensificar las ofensivas diplomáticas y las sanciones económicas, financieras, militares en contra de Rusia, incluyendo como punto primero de este último apartado, la ofensiva militar, instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania. Están, dirán, bueno, es una corporación, sí. ¿Sabes cuántos funcionarios tiene esa corporación? Que dice, es una ONG, porque a mí me dicen, no, es una ONG, me puse a investigar. Tiene más de 1.800 funcionarios. De los cuales casi 1.700 y algo son académicos, doctores, magíster, etc., en todas las ramas, una pequeña universidad del Pentágono. Y estos dijeron, ¿no es cierto?, elaboraron la estrategia de que el informe se llama Sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia. Si yo puedo pasar un anuncio, lo pueden bajar de mi sitio web, lo puedo decir. Por favor, por favor. Es atilioron.com.ar. Cualquiera de ustedes, bajen todo el material que quieran, incluso tenemos hasta un café virtual una vez al mes, las últimas semanas, ¿verdad? Pero ahí está el informe claramente. Y te dicen todo esto, es decir, tenemos que hacer que Rusia se desangre. ¿Por qué? Porque ellos ven claramente que si Rusia se mantiene así unida, Rusia, recordemos que es el país más grande del mundo. Es un país más grande de toda Sudamérica. Tú tomas Sudamérica, perdón. Toda Sudamérica sin el Paraguay equivale a Rusia. O sea que es enorme, enorme. Y entonces, ellos, ¿qué dicen? Sobre la base de un informe anterior que había escrito este señor Paul Wolfowitz, que fue el segundo de Dick Cheney y de la gente ahí del gobierno de George Bush, que cuando cayó la Unión Soviética dijo, bueno, bueno, un momentito, nada de andar celebrando con champañazos ni nada, porque aún cuando haya renunciado al comunismo, Rusia sigue siendo un país muy poderoso y muy rico, y por lo tanto va a ser un obstáculo a cualquier iniciativa que Estados Unidos quiera adoptar en Eurasia. Y tenemos que ver la manera de limitar, digamos, eso ya empezó en el año 1992. Y en el 2019, o sea casi 30 años después, la randa aparece ya con este informe, una parte pequeña se filtra, y se consigue ahí en Internet, de ahí la leí yo, en donde dicen realmente el primer punto del capítulo militar es instalar armas ofensivas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y por eso algunos profesores americanos, gente la más seria, por ejemplo, Merheimer, ¿no es cierto?, John Merheimer, que es un realista de la escuela de Chicago, un hombre muy mayor ya, o Jeffrey Sachs, que es de otra generación, que está trabajando mucho el tema este de los programas de Estados Unidos, esto de ayuda, que dice, terminan invariablemente en guerras, eso lo dice Sachs, están realmente diciendo que acá lo que ha habido ha sido una provocación hecha por nosotros para que Rusia entrara en Ucrania, no nos importó nada lo que pase con los ucranianos, y hemos contado con gobiernos cómplices en Europa, que permitieron que se libre una guerra ahí con consecuencias incalculables, ¿no es cierto?, porque estamos al borde de un intercambio nuclear, que si se llega a producir, bueno. ¡Ay! Se acaba esto. Y sí, seguramente. Oye, Atili, regresando un poquito a esta parte del planeta, ¿cómo ven, qué tan lejano se ve en Argentina-México? Cada vez más cercano. ¿Cómo ha sido esto? Hace un momento mencionabas, ¿no?, que claro, para Estados Unidos, México es parte de Norteamérica, y los gobiernos mexicanos anteriores también lo sentían así. Con este nuevo gobierno siento que se volvió a mirar hacia Latinoamérica, pero a mí me da curiosidad, ¿qué tan cercano, qué tan lejano siente Argentina-México? Mira, yo creo que México ha adquirido una presencia muy fuerte en Sudamérica y en Argentina. En Argentina tenía bastante ya, porque no te olvides que hubo un exilio argentino acá, del cual yo fui parte, que fue muy numeroso, y entonces, por ejemplo, yo acabo de publicar algo absolutamente inesperado, que es una biografía, que va a estar disponible acá, que se llama Contramano, es un mamotreto así. Yo no pensaba hacer eso, pero hubo un historiador y me preguntó, oye, usted, ¿cuándo se politizó hoy? Cuando yo le dije que mi primer recuerdo político muy vívido era cuando yo tenía 5 años, esta persona dijo, no, 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 a ver, cuéntame, cuéntame. Le conté más que mi vida lo que fue el mundo de las ciencias sociales y la política en Argentina, en México, en Chile, países en los que viví, ¿no es cierto? Y un capítulo muy largo se llama, lo pusieron los editores, El nacimiento de un Argenmex. Con eso te digo todo. Bueno, Argenmex somos varios miles, varios miles, y me atrevería a decirte gente muy influyente en los medios, en la cultura. Entonces ya México ha dejado totalmente de ser ese país medio exótico, extraño, que no se conocía, ¿no es cierto? Para nada, en el pasado. Me atrevería a decirte que, así vamos, retrocedemos, bueno, dirán, este hombre sí es un viejo, perdón, lo asumo plenamente, pero cuando yo era chico me acuerdo tomaba el subte y a mí me impresionaba una propaganda que había en la línea del metro que decía, divorcios en México, abogado licenciado Vázquez Ramos. Todavía me acuerdo como si fuera hoy. Le estoy hablando de Bianca en el subte que yo hice cuando tenía nueve, diez años, me impresionaba, me acuerdo perfectamente bien. Voy a buscar, si está por acá el abogado ese Vázquez Ramos. Eso tiene que ver con el hecho de que Argentina tampoco tuvo su guerra de reforma. No, claro. Porque aquí en México, fíjate, es un dato que es impresionante, aquí en México el divorcio se establece en la década de 1860, y en Colombia y en Argentina hasta la década de 1990. Claro, claro. Esa es la diferencia entre tener una guerra de reforma y no tenerla. Claro, claro. Esa es la gran diferencia. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, y bueno, además vos lo ves que la gente está muy familiarizada con México, muchos restaurantes mexicanos, gente que va a comer comida mexicana expresamente, no gente que haya vivido acá, pero que, bueno, les gustó. Y, por supuesto, el tequila y el mezcal son ya bebidas que antes eran absolutamente inalteables. Hoy en día eso es muy importante. En Argentina, en Chile, digamos, también hay, aunque la influencia tal vez no ha sido tan fuerte, pero en general, además lo que vemos un poco, te digo, la sensación es México lo necesitamos y no podemos de ninguna manera permitir que Estados Unidos se apodere de México. Ya sé que los mexicanos se las van a arreglar para que eso no ocurra, pero hay que darles una mano, hay que darles una mano porque están realmente muy amenazados. Bueno, fíjate, yo te quiero tocar, estás tocando un punto que es muy importante, que es, digamos, la resistencia cultural. La doctrina Monroe establece a principios del siglo XIX la historia de América para los americanos. En México hubo una doctrina que se establece a finales del siglo XIX, que era muy sencilla, que decía, simplemente, México para los mexicanos. Y es un punto doctrinario de la izquierda mexicana antiporfirista de la época, que lo que se planteaba es simplemente que el país le tenía que servir a los nacionales, no a los extranjeros. Es, al final de cuentas, una consigna antiimperialista. Claro, claro que sí. Y es la base, yo creo que la base de una consigna que tendríamos que impulsar, que es Latinoamérica para los latinoamericanos. Claro, claro. Por eso es tan importante que estos países, pues sí establezcan gobiernos que le sirvan a su pueblo, gobiernos nacionalistas. Y que respondan a la convocatoria que hizo Andrés Manuel de una articulación continental, porque no vamos a resistir al imperialismo solitos. México solo no va a poder, Brasil solo no va a poder, digamos, Argentina solo no va a poder. Por eso la unión, ¿verdad? Por eso, ¿por qué lo decía Bolívar hace más de 200 años? Se dio cuenta que estos países caían bajo la órbita de las colonias inglesas en la medida en que nosotros no nos pudiéramos unificar. Eso me parece interesante. Y allá, fíjate, hay un dato que es una nota de color, pero por ahí dirán, ¿tiene algo que ver? Yo creo que sí. Un chiste que se hizo muy popular hace dos o tres semanas en la Argentina, circuló mucho por las redes sociales, que habla un poco de esto, de la imagen de México, ¿no? Que se ve, es un dibujo, se ve un acorazado con la bandera norteamericana y un botecito muy, muy humilde con cuatro personas remando en el Océano Pacífico. Y el acorazado, que es gringo, dice, ¡eh, ustedes, ¿a dónde van? Pues vamos a California. ¿Y con eso van a llegar a California? ¿Y qué quieren hacer? Vamos a reconquistar lo que es nuestro. ¡Ja, ja, ja! Grandes risotadas en el acorazado. Entonces, el mexicano abajo dice, es que nosotros somos los cuatro últimos, los otros ya llegaron. ¿Te das cuenta? Bueno, fue impresionante cómo circuló ese chiste. Hace 20 años o 30 no hubiera circulado. Hay 30 millones de mexicanos de primera y segunda generación de Estados Unidos. Pero, por supuesto, y es la preocupación. Oye, mi maestro Huntington, ¿verdad? Mi maestro, me tomé cursos con él, sí, claro. Dice, yo quise siempre conocer el pensamiento de la derecha en su fuente, no los divulgadores. Huntington tenía claro que Estados Unidos, en el curso del siglo XXI, iba a ser un país completamente diferente. Y te digo otra cosa. Estuve viendo algunos estudios sobre Europa, y Europa va a ser el gran continente mulato. Y musulmán y mulato en 40 o 50 años más. Porque estiman que una migración de gente del África subsahariana a Europa va a llegar a más o menos 50 millones de personas en el curso de los próximos 30 o 40 años. La Europa blanca, cristiana, etc., que conocimos, Forguerick, otra cosa. París. París, bueno, tú lo ves. Pero calculan 50 años más con esa tasa. Y no pueden pararlo. Y Estados Unidos no puede parar lo que viene de México, de Guatemala, de Centroamérica, del Caribe. Es imparable. Y por eso Huntington estaba muy preocupado. Es el regreso de las colonias. Es el regreso. La reglación de las colonias. La revancha. La revancha de las colonias. Claro, claro. Finalmente, ¿a dónde podían ir? Además, tienen la lengua, que me parece algo fundamental. Sí, claro. Yo siempre, si tengo un minuto, tengo un minutito. Mira, a mí siempre me impresionó una poesía de Pablo Neruda. No recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero que él hablaba de los españoles que habían conquistado y saqueado América, ¿verdad? Y decía, se llevaban nuestras riquezas en grandes alforjas, pero sin que ellos se dieran cuentas, les iban cayendo unas piedrecitas, ¿no es cierto? Y la gente nuestra empezó a recoger esas piedrecitas. ¿Qué eran esas piedrecitas? Las palabras de una lengua, de una lengua común. Oye, este continente es absolutamente excepcional porque tú arrancas de Tijuana y te vas recorriendo del espinel de la cordillera de los Andes y llegas a Tierra del Fuego en la Argentina y todo el mundo te entiende. Sí, claro. Todo el mundo te entiende. Inclusive, si te vas por el lado brasileño... Sí, pero... Pero te entiende. Pero, a ver, se te entiende. No hay ninguna dificultad. No estamos entendiendo. Pero perfectamente, ¿viste? Ya hablo náhuatl, tú hablas... Pero te entiende. Inclusive, te digo, la frontera lingüística entre Brasil, los lusoparlantes y los hispanoparlantes prácticamente ha desaparecido. Sí. Pero fíjate algo más. Eso es único. Desde la Tierra del Fuego al Río Bravo. Absolutamente. Puedes hacerte... Si quieres agua, pides, te la van a dar. Perdón, ya no es así. Desde la Tierra del Fuego a la Alta California. En Seattle te hablan... Es decir, tú llegas a Seattle, hablas en español y todo el mundo te entiende. Te entiende. Bueno, ahora, fíjate. ¿Qué otro continente tiene eso? Ninguno. Europa. Pídele a un campesino, a ver, portugués, que se vaya hasta Alemania. Una vez que salió de Galicia, ¿verdad? Y llega al País Vasco, el pobre ya no tiene una palabra. Cuando cruza los Pirineos, caen los franceses y encima los van a insultar. Y luego llega a Bélgica y si no habla flamenco o francés, y después cae en Alemania, el tipo puede correr 300 kilómetros y ya no tiene cómo comunicarse con nadie. En África el escenario es peor todavía. Sí, claro. Mucho peor. En la India, estuve los otros días en un diálogo muy largo con un amigo indio que estuvo allá en la Argentina. Y yo le conté, yo estuve en la India hace ya muchos años, le conté cómo estaban las cosas, etc. Y dije, a ver, muéstrame una rupia. Tengo una rupia y quiero verla. Me la mostró. Y la rupia tenía, estaba la denominación de la rupia, números arábigos y 17 lenguas más. 16 lenguas autóctones de la India y inglés arriba como para los turistas o para el business, lo que sea. Pero, o sea, tenés un país como la India, que ya tiene más población que la China, con billetes escritos en 16 lenguas, cada una de las cuales es hablada por 30, 40, 50, 60 millones de personas. Imagínate las películas subtituladas. Claro. Y esa gente va de una región a la otra, ¿no es cierto? Se va del sur de Benares, al norte a Calcuta, algo así. No se entiende, o por algunas palabras, digamos. En cambio, nosotros tenemos esa ventaja extraordinaria. Es maravillosa. Por eso la convocatoria a la unidad latinoamericana es tan firme y es tan oportuna y es bueno que México la impulse, porque es el país que la puede impulsar hoy por hoy. No la puede impulsar Brasil, ni Argentina, ni Colombia, la tiene que hacer México. Y, de hecho, el presidente aparece que está sintonizado con esa onda y a mí me parece realmente extraordinario potenciar todo eso. Hace un momento decías, hablando de Argentina y de Milley, que tú creías que no iba él a ser el próximo presidente. ¿De dónde sale esa confianza y qué crees que va a pasar en los próximos días? Mira, tenemos el 22 de octubre ahí la primera vuelta. Es una elección allá a dos turnos. Mi impresión, por lo que yo estoy viendo, de los encuestadores más serios, es que Milley va a ganar, pero no lo suficiente como para evitar ir a un balotaje. ¿Verdad? Es más, se están acortando las distancias entre Milley y Masa. Yo creo que, jugado el partido del balotaje, perdón, de la primera vuelta, luego se juega un partido diferente tres semanas después. Y en ese partido diferente, tres semanas después, me parece que Milley va a tener enormes dificultades en poder llegar a construir una mayoría absoluta. A Milley hay que hacerlo hablar. Yo lo he dicho a los amigos del gobierno, háganlo hablar, denle micrófono. Cuanto más habla, más se va a hundir, ¿no es cierto?, el hombre. Y va a tener que hacer un debate con Masa. Y Masa, sin ser una lumbrera, pero un tipo que tiene un cierto manejo y creo que el debate puede realmente acorralarlo bastante. Claro, queda la pregunta cuánto incide el debate en la conformación de las preferencias políticos electorales, ¿no es cierto? Yo digo, quiero creer además que mi país no se va a querer suicidar. ¿Por qué votar ese personaje que te va a cerrar el hospital público, la universidad pública, las escuelas, que quiere imponer el modelo de voucher educativo, ¿verdad? Voucher educativo, nosotros tenemos pueblos en donde hay una sola escuela pública, porque viven 2.000 personas en ese pueblo, 3.000, como alguna de las escuelas rurales que hay acá en México. ¿Qué voucher le vas a dar al campesino que está ahí en la sierra, en Chihuahua, para que elija las tres o cuatro escuelas más importantes, si hay una sola escuela? Y en la escuela del público, ¿no? Así que yo creo en eso, tengo esa cierta confianza. No, pues a mí me parece terrible que ya se acabó el programa, pero la verdad, muy agradecido a su maestro Atilio. No, por favor. Muy buen programa, muy ilustrado. El agradecido soy yo, la verdad que me gusta. Que vuelvas a venir y pues a seguirte en las redes, porque eres muy activo y eres muy didáctico y muy chistoso. Ahí en Atilio, atilioboron.com.ar. Eso. Y todo que hay ahí lo pueden descargar, porque hay libros que todavía no están, pero están ahí y se pueden descargar. Le agradezco mucho. Qué maravilla. Pues léanlo, señoras y señores. Es un gran, gran divulgador de lo que pasa en América Latina. Muchas gracias, maestro. En verdad. El agradecido soy yo. Cuídese mucho. Nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Chamuco, Chamuco TV, Chamuco Revista. Y usted también es un chamuco. Cuídese. Nos vemos. Bye. No. Chau. No. 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 Me. Gracias.